... Durante la jornada de miércoles en Ourense hemos tenido cielos muy cubiertos desde primeras horas de la mañana... ...y ya por la tarde se veía tímidamente algún rayo de sol... ...también por la tarde ya se han producido algún chubasco disperso en algunos puntos de la provincia de Ourense. Tenemos imágenes que nos envían nuestros seguidores y telespectadores como la de Marcos Conde... ...que nos envía este precioso anochecer a través de nuestro email. También tenemos otra imagen como no de nuestra superluna, de la luna que nos acompaña estos días... ...Aurora Outumuro nos envía esta preciosa imagen de nuestra ciudad a través de las redes sociales. Buenas noches, continuamos con la inestabilidad y como van a poder ver en la imagen de satélite... ...sobre todo esta se ha centrado durante la jornada de miércoles en el norte y noreste de la península ibérica. Aunque a nosotros nos ha tocado un poquito, vean la imagen del radar, como podemos ver cómo las precipitaciones... ...se han quedado sobre todo en el sur y el sureste de nuestra provincia. Ahí es donde se han producido algunos chubascos más bien de carácter disperso y no muy fuertes han sido. En cuanto a los registros de temperaturas podemos ver cómo las mínimas, digamos que han sido bastante suaves... ...y las máximas han bajado un poquito. Así teníamos una mínima en Coruña de 12 grados, 10 en Lugo o 9 en Pontevedra. Las máximas han descendido 15 de máxima en Coruña, 14 en Santiago o 18 en la ciudad de Pontevedra. En cuanto a nuestra provincia, los registros en ella vemos cómo las mínimas sí que han sido bastante suaves... ...7 grados en Carballiño, 8 en Celanova y en Bande, al igual que en Maceda. Y las máximas han bajado 12 en Carballiño, 16 en Rivadavia o 14 en Maceda. En las comarcas de más al este de nuestra provincia, los registros mínimos, como siempre, un poquito más bajos... ...pero no ha habido heladas, 5 grados en Pobra de Tribes, 11 en Berín o 10 en Obarco. Y las máximas, pues sí, también podemos ver que han bajado 12 en Cinzo de Limia, al igual que en Viana de Obolo, 15 en Berín o 16 en Obarco. En la imagen del modelo europeo podemos ver cómo durante la jornada de jueves tendremos... ...seguirá la inestabilidad en la península ibérica. Esta inestabilidad poco a poco se irá yendo, pero mientras nosotros, sobre todo en Galicia... ...estamos en una zona intermedia entre las altas y las bajas presiones, también tendrá mucha inestabilidad... ...y precipitaciones de carácter tormentoso en Canarias. Pero vamos con lo que sucederá el jueves en Ourense. Tendremos por la mañana cielos con nubes y claros, un cielo parcialmente cubierto... ...y tenemos la posible aparición de brumas por la mañana, brumas matinales... ...que serán más probables en las comarcas de Ourense, Celanova, también La Limia, Baixa Limia y Viana. Estas brumas matinales se disiparán y quedarán esos cielos parcialmente cubiertos ya en toda la provincia. Y ahí por la tarde, sobre todo, tendremos la probabilidad de aparición de chubascos. Cada vez estos chubascos ya no serán tan intensos como ha sido en la jornada del miércoles... ...y son más probables en la comarca de Valdehorras, también sobre todo en las zonas del macizo central... ...las zonas de alta montaña, también es probable la aparición de algún chubasco en la comarca de Celanova. Los vientos van a ser por la mañana variables y flojos y por la tarde van a ir aumentando en intensidad... ...y ya serán de componente norte. En cuanto a las temperaturas, van a bajar los vientos de componente norte... ...van encima a hacer que la sensación térmica sea mucho más intensa. Así lo que tendremos, sobre todo, un descenso en las mínimas. Y es que es posible que existan algunas heladas, aisladas, sobre todo en las zonas de alta montaña. Si esperamos una mínima arribada a Vía de 5, al igual que en Ourense, en van de una mínima de 2... ...en Berín 3 o por la de Tribes 3 y las máximas, pues vamos a notar también un descenso... ...con 18 grados que se espera en Ourense, 13 en Castro Caldelas, en la comarca de Valdehorras... ...16 en Obarco, que también va a tener una mínima de 4 grados. En la Comunidad de Galicia, durante la jornada del jueves, tendremos cielos parcialmente cubiertos... ...en toda la comunidad y la posible aparición de nieblas matutinas en la provincia de Lugo... ...y en las regiones que les comentaba anteriormente de la provincia de Ourense. También por la mañana es probable la aparición de algún chubasco, sobre todo en el norte... ...de las provincias de Coruña y de Lugo. En cuanto a avance a la jornada, esos chubascos serán más probables ya en zonas de alta montaña... ...sobre todo del interior de la comunidad, en las provincias de Lugo y de Ourense... ...en las zonas donde yo les describía antes. Los vientos van a ser flojos, por la mañana serán del norte y por la tarde ya tendrán... ...una intensidad moderada, irán aumentando en intensidad esos vientos. Y las temperaturas van a descender en toda Galicia con probabilidad de heladas... ...sobre todo en las provincias del interior, más las zonas de más de alta montaña. 6 grados que se esperan de mínima en Coruña, 4 en Santiago, 5 en Pontevedra y las máximas... ...pues también van a bajar, 14 en Lugo, 16 en Fisterra, 17 que se esperan... ...tanto en la ciudad de Pontevedra como en la de Vigo. ¿En cuanto a lo que sucederá en la península ibérica? Pues por supuesto que como tanta inestabilidad hay sobre ella... ...tendremos prácticamente cielos nubosos en toda ella. Y tendremos probabilidad de precipitaciones además que serán intensas... ...en sobre todo la parte del Cantábrico, la Meseta, sobre todo la Meseta... ...y también el cuadrante noroeste. No se esperan lluvias ya en lo que es la zona de Andalucía... ...sobre todo hacia el más del sur de Andalucía y no se esperan lluvias. Tampoco esperamos lluvias en Baleares donde los cielos estarán parcialmente cubiertos. En el resto se puede dar alguna lluvia pero que será de carácter más bien débil. En Canarias tendremos cielos cubiertos y ahí las precipitaciones... ...sobre todo cuando avance la tarde pueden tener un carácter tormentoso... ...y pueden ser intensas. Este día las temperaturas van a aumentar en toda la zona mediterránea... ...y van a descender en el resto de la península... ...no esperándose cambios significativos en el resto. Buenas noches, hasta mañana.